Sura frunció el seño Me refugio en Allah, del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Frunció el seño y se apartó Porque vino a él, el ciego Pero quien sabe, tal vez se purifique O recuerde y le beneficie el recuerdo Al que es rico Le dedicas atención Cuando no es responsabilidad tuya que se purifique Mientras quien viene a ti con afán Y es temeroso de Allah Te despreocupas de él Pero no, es un recuerdo Así pues, quien quiera que recuerde Contenido en páginas veneradas Elevadas, purificadas Por manos de mediadores Nobles y virtuosos Que muera el hombre Que ingrato es De que cosa lo creó De una gota de esperma lo creó Y lo determinó Luego le propició el camino Y luego le hace morir Y entrar en la tumba Y después, cuando quiera Lo devolverá a la vida Pero no No ha cumplido lo que él le ordenó Que se fije el hombre En lo que come Es cierto que hacemos Que caiga agua En forma de precipitaciones Y seguidamente Endimos la tierra en surcos Y hacemos que en ella Broten granos Viñedos y hierbas comestibles Olivos y palmeras Frondosos vergeles Fruta y pastos Como disfrute para vosotros Y vuestros rebaños Y cuando el grito ensordecedor Llegue El día en que el hombre Huya de su hermano De su madre y de su padre De su compañera y de sus hijos Ese día Cada uno tendrá una preocupación Ese día Habrá rostros resplandecientes Que reirán gozosos Y ese día Habrán rostros polvorientos Cubiertos de negrura Esos eran los encubridores Farsantes